31 Minutos fue una serie chilena que Nickelodeon adoptó y la puse en su catálogo para entretenernos a todos los latinoamericanos. Para muchos una serie que está en los recuerdos de su infancia, pero algo tenía esta serie. Habían muchas escenas que dudabas de si en verdad era dirigida para los más pequeños del hogar. Escenas aterradoras, momentos que solo un adulto entendía. A veces bastante directos, o un poco de gore en algunos casos. Por lo tanto, en esta vez te he hecho un top de esos momentos que tal vez ahora será la primera vez que entiendas, o quizás te hagan comprender lo oscura que pudo llegar a ser. Y lo haremos desde el momento que tuvo poco impacto, hasta el más aterrador. Sin nada más que decir, aquí te muestro los 15 momentos de 31 minutos más aterradores e inquietantes. Esta serie está repleta de forma de cómo enganchar al espectador con sus historias. En la historia de Mario Hugo y su madre, existe algo que se llama título aterrador de un acto insignificante. Lo que quiere decir, es que si fuera lógico la acción de algo, fuera aterrador. Pero para el espectador es algo insignificante. Este puesto es un ejemplo claro. Cuando vemos la historia de Mario Hugo y su infancia, a este lo abandonan en una venta de verduras por error. Así que él adopta a una calabaza y a una zanahoria como padres. Luego este llega a la calle porque lo echan. A Mario Hugo le da hambre y se come a sus padres verduras, la zanahoria y la calabaza. Una escena normalita, pero con un título oscuro. El señor Manguera es de esos personajes que no sabes qué va a hacer. Aquí lo verás haciendo muchas cosas. Por ejemplo, actuar como un fantasma y comprar un puesto de venta. Pero hay un episodio en donde se rumora que el señor Manguera está despidiendo al personal que son viejos. Y Tulio, pues no es tan joven que digamos. Así que este comienza a actuar como un joven de muchas formas. Pero su miedo de que fuera despedido, fue demasiado que llegó al punto de hacerse cirugía. Y ese Tulio con cirugía, espantaba un poco por el diseño que éste tenía. Señores, les presento al nuevo y más juvenil, ¡Tulio! ¡Hola! ¡Es hermoso! Dentro del capítulo llamado La Mona Lisa, donde el cuadro famoso llega al set de 31 minutos por una entrevista y todo sale mal. Aquí hay un estreno de una nueva sección llamada El Refrigerador de Patana. Pues en esta edición, lo que te muestra es muy de doble sentido. Para las mentes de mayores y los que piensan mal, se les hará fácil de entender lo que verán. No lo explicaré. Ya has visto imágenes en donde sucede. Dejaré que lo veas por ti mismo. Pero recalco, esto sucede en una serie que se supone que es para niños. En el top he puesto algunos chistes de adultos, porque la serie era exclusiva para niños, como antes te he dicho. Y entenderlos te asombra. Wildo Waldo es un líder espiritual que ha hecho para el episodio mugre toda una cultura que tiene como objetivo ver la suciedad como buena. Una religión más, pero llegando al final de ese episodio, nos damos cuenta de dos cosas. La primera, que es una farsa. Y la segunda, y la que nos importa, es que tiene a dos muñecas bañándolo. Una escena que evidencia que estaba con dos personajes que son de la vida elegante. Algo común en personas famosas. ¡Qué idiotas! Después les explico. En un ratoncito duro de matar, Bodoke ya estaba harto de que no se pudiera matar a ese ratón que deambulaba en el estudio. Así que trae a un viejo amigo llamado Gato Luizo. Este se cree que va a atrapar a ese ratón, pero luego pasa lo contrario. El ratón da pelea y el Gato Luizo sale dañado. Y esos momentos donde este aparece con muchos rasguños, es lo tétrico aquí. No mucho, pero sí un poco. Como dato curioso, el ratón lo termina matando y lo lleva al cielo. Y hasta su espíritu se ve. Para el normal sí, pero un poco grotesco. El episodio Cebolla tiene dos lugares en este conteo. El primero sucede cuando Tulio, después de dar algunas noticias, este hace una mención al patrocinador principal que el programa tenía para esa edición de 31 Minutos, cual era Melody. Unas copas musicales. Él lo hace con mucha profesionalidad, pero le dice a su sobrina Patana que haga una melodía. Al ver que suena desafinado, Tulio le exige que mejore. Y luego sucede lo siguiente. Melody se iré. No tiene nada de malo, pero de nuevo te recuerdo que este programa era exclusivamente para niños. Y esa sangre es lo que hace oscuro a esa escena. ¡Me hice una herida! ¡Pero si es un producto muy seguro para los niños! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero estos son de... En la serie de estas marionetas, hay varias historias trágicas que las reservé para otro top. Entre ellas hay un personaje que espanta en verdad. En el fantasma del estudio, Tulio, Juanín y los demás regresan al estudio del programa para ver si era verdad la leyenda del fantasma del estudio. Es ahí cuando no pueden entrar, pero llega alguien a abrirles y es el nochero. ¿Cuántas veces te doy a repetir que no existe ningún fantasma? ¡Oh! ¿Quién perturba la paz de la noche? ¡Oh! Como ya has visto, es un personaje extra de este show. Pero resulta que ese personaje es el verdadero fantasma. Y se confirma porque el señor Manguera dice que no tiene nochero. Eso hace aterrador la secuencia de estas escenas. ¿Pero si quién es nochero? Sale muy caro. ¡Oh! Entonces, ¿quién eres de amable funcionario? Yo, el verdadero fantasma. ¿Te acuerdas qué hace unos puestos atrás? Te mencioné que el episodio titulado Cebolla tiene dos puestos. Pues este es el segundo. Al ver Tulio que su sobrina había arruinado el patrocinio de las copas. Este improvisando intenta tocar algo mejor y nadie se podría imaginar lo que sucede después. Pues este tira algunas copas y los vidrios de estas caen en algunos personajes del programa quienes están ensangrentados. Como Juanín, uno de los micrófonos y Policarpio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Las copas se cayeron! ¡El suelo está lleno de vidrios Tulio! ¡Llamen a los domedios! En el ratoncito duro de matar, exactamente la nota verde, hay escenas que se le puede denominar gore, pero con poco impacto para un adulto, pero mucho para un infante. En la nota verde de Juan Carlos, éste le narra la historia de la evolución de las especies a sus sobrinos. Y en toda esa historia, se puede notar que hay escenas en donde se simula que sale sangre de diversos animales, y en una ocasión, en humanos. Aunque se ve bastante chafa, pero la intención es lo que cuenta, ser gráfico al momento de mostrar la escena. No lo quisiera poner en este top, porque podría estar en otro video, pero me impresiona cómo pueden ser de algo tan tranquilo, un significado que te deja pensando. El monstruo chupa chupa, hay una guerra entre la región de Salsacia y Conservia. Los Salsacia nos importa aquí. Los botes de Salsacia estaban en guerra, pero Pete, el menor de ellos, se pierde mientras el pelotón se movía en una misión. Luego los encontró, pero Pete se percató que un pelotón de conservios estaban cerca, así que éste llama la atención, y se sacrifica por ellos. Y es acá donde viene lo turbio y extraño, pues el deseo que Pete tiene, antes de que toda su salsa se le saliera, era que usaran esa salsa en una pasta. Y así fue. Y adivinen quién se comió esa pasta con la sangre de Pete, los de su pelotón. Algo que solo en canibalismo podrías imaginar. Y así los Salsacios se dieron un gran banquete con la salsa del pequeño Pete. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Es que le llevo champiñón! En la parte 2 del episodio de la bruja, hay un problema con todos los del set, pues ellos estaban cantando, y su vecina la bruja no le gustaba, así que los convierte en sapos. La bruja comprendió que había llegado un poco lejos, y le iba a quitar el hechizo, pero antes de que lo hiciera, Patana le tira agua y la derrite. Así que ellos quedaron como sapo. Tras el hecho, las personas de la bruja le dan el libro de hechizos para que Patana los volviera otra vez a la normalidad. ella falla, y cuando finalmente lo hizo, los envió al infierno, un lugar de sufrimiento para algunos, tétrico en mi opinión este momento. ¡Pero esto no es el estudio! ¡Oh, creo que estamos en el infierno! ¡PATANA, SÁCANOS DE AQUÍ! ¡PATANA, SÁCANOS DE AQUÍ! Que solo un adulto se pudo percatar de este momento, y entenderlo a la perfección. Aquí la sobrina de Tulio se enamora, y el amante es un enigma, pero Mario Hugo, que le gusta a Patana, le da intriga saber quién es. Él piensa que es él, así que hace varias cosas para saber el nombre del amante, y una de ellas, es disfrazarse de mujer para sacarle el nombre a Patana, y así saberlo de una vez por todas. Cuando se da cuenta que es Guaripolo, a Mario Hugo se le cae el mundo. ¿Por qué te hablo de esto? Es sencillo, si no sabes esta historia, no supieras por qué Mario Hugo, se columpia en una soga, que no es para columpiarse. Lo curioso, es que todos piensan que se va a suicidar, y es obvio por la forma de cómo es la cuerda, pero como ya te dije, solo se columpia. Lo mayor es sabían con exactitud, el chisto oscuro de este momento. Ya no me queda nada porque viví. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No vale la pena! Demasiado tarde, Tulio. En la película, hay varias escenas del tema de este video, pero no hay nada que le gane a la escena de la guillotina. Cachirula piensa en cortarle la cabeza a Juanín, y tenerla como trofeo. Estrella le advierte a ella que sus amigos están afuera. Ella va a ver qué hace, y deja a Estrella cuidando a Juanín. Cuando los amigos de Juanín entran, Estrella activa la guillotina, y es aquí cuando Tulio jala con fuerza a Juanín, y deja a Estrella como víctima de la guillotina. Y sucede esto. ¡Y ahora vámonos de aquí! ¡Antes hay que salvar a los animales! Pero la cosa no solo queda así. El final de Estrella es más perturbador, pues casi llegando al fin de la película, volvemos a ver a este personaje, pero con la cabeza mal cosida a su cuerpo. Y nos da a entender que la guillotina le cortó su cabeza a pesar de que no se vea en la escena. Perdona por el atraso. Me estaba cosiendo la cabeza. Hay un episodio en toda la serie donde los protagonistas del programa se van a un bosque a acampar. Y ellos están buscando algo entretenido para hacer. A lo que a uno de ellos se les ocurrió una idea genial. Contar historias de terror. Entonces Miko, el micófono, se ofrece a contar una. Es ahí donde nos muestran un plano en donde él se encuentra en un cementerio haciendo una encuesta. Y llega donde una persona que después se cae. Es ahí donde te percatas que Miko entrevistó a una persona muerta en un cementerio solitario. Dígame, de uno a ciento ochenta y cinco. ¿Cómo se siente? ¿Caballero? ¡Caballero, responda! En el episodio del funeral de Tulio, el señor Bodoque quiere que le presten dinero. Luego convoca a un lugar tranquilo a Tulio y le pide el dinero. Tulio le dice que nunca le prestará. Así que Juan Carlos se enoja y termina la amistad. Tulio, más adelante, después de muchos años, quiere arreglar las cosas. Pero Bodoque no tiene intención de eso. Así que Tulio finge su muerte para que lleguen a su funeral pensando que Bodoque llegaría. Ya en el funeral, van apareciendo cada uno de los personajes principales. Pero la forma de aparecer de Mario Hugo a muchos les puso los pelos de punta. Mario Hugo había muerto porque Patana nunca le hizo caso. De repente, este sale de su tumba en forma de zombie, pero no sé qué es lo más aterrador. La forma de cómo este sale o el diseño de su cara en este capítulo. El momento más aterrador que se ha encontrado en la serie. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima.